Las personas intersexuales también son parte de la diversidad, pero son de las más invisibles en nuestra sociedad. Son aquellas que su anatomía sexual no se ajusta a los estándares culturalmente definidos para los sexos, hombre o mujer, es decir, de nacimiento nacen con características sexuales diferentes. El problema es que por muchos años la sociedad ha invisibilizado su existencia. La idea de que solo existen dos formas de ser ha hecho que miles de bebés intersexuales sufran cirugías en sus primeros días de vida para adaptar sus cuerpos a lo que se considera que deberían ser. Las personas intersexuales existen y en el Mes del Orgullo también las hacemos visibles para que podamos construir un Jalisco en donde todas las personas podamos ser con libertad.